¡Qué pasa fanarigos del Plástico Garo! Vamos a ir hoy con el factículo 52 del coche fantástico Pero antes os voy a enseñar unas gafas Gafas de relojero, ¿no? Unas gafas que llevan unas lupas Yo hay veces que me falta como un poco de visión Yo llevo gafas para ver de cerca Pero incluso con las gafas noto que a veces me falta un poquito de visión A la hora de montar el kit o el Iron Man Estas cositas que estamos montando Y que nosotros podemos comprarnos Por ejemplo, yo me he comprado por 15 uretes en Amazon Entre 15 y 16 uretes Estas gafas en Amazon vienen también con unas patillas de plástico Además son súper sencillas de cambiar Porque lo único que haríamos sería presionar aquí Y estirar hacia afuera para quitar la pestaña ¿Vale? A ver, la blanca sale mal Pero vamos Básicamente lleva un clip Nosotros lo encastramos, hace clip Y si no lo rompemos Que vamos Que fácil que sí Que lo rompamos Si no me equivoco Vale, ya está Ahora entra bien Que lleva ahí el soportico El soportico Bueno, pues estas gaficas Que aparte también tienen luz Mira como podemos ver Tienen luz Y también nos iluminarán Pues la zona en la que estamos trabajando Fijaros que ahí se puede ver La luz que proyectan las gafas O sea, aquí este urete Llevan unas lupas Desde 1,5 Hasta 3,5 Aumentos O sea, lo cual quiere decir que Que si no nos van bien las primeras Las segundas Las que nosotros notemos Que mejor Mejor nos amplía la cosa Yo me las voy a poner ¿Cómo ampliaría esto? Pues no sé si se podría ver A través del cristal Pero sí, bueno Fijaros Que sí se podría ver Un poco como Aunque yo luego quiera mejor ¿No? Esto está claro que Pero yo las voy a intentar utilizar Para montar aquí Al amigo Al amigo este Del coche fantástico ¿No? El fascículo 52 ¿Cómo voy a ver yo esto? A ver, pues de momento Yo parece que lo voy a ver Bastante bien Ahí tenemos el fascículo 52 De Altaya Creo que esto Tengo que ajustar un poquito más Hacia dentro Para mi visión Para mi visión Para mi visión Sí Algo así sería mejor A ver, ahora Perfecto Sí Ahora Hoy que me lo había puesto Muy alejado Madre mía Cómo se ve esto Y esto también No vean ¿No? Yo abro la página Y ahora con mis gafas Poner esto desde aquí Señoras y señores Desde tan lejos Sí 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 Puedo Puedo Y esto Madre mía De vitorial Y todo Si yo soy sin gafas No puedo verlo Esta gafas son una delicia Cuando quitan la vista De donde están mirando Le cuesta un poco al ojo Adaptarse a la lupa Pero bueno Nada que no Que no podamos Que no podamos hacer de guay Vale Pues aquí está Lo que nos interesa hoy ¿No? Que viene a ser Toda la lista De las piezas Que yo Incluso mirándolo en el móvil Lo veo que lo flipas Ahí tenemos La lista de piezas Que es esto El panel Interior Del suelo La pieza De unión Uno Plancha de unión Pieza de unión Dos Y tornillos Uno coma siete Por cuatro milímetros Y vamos a empezar Y lo primero que nos dice Es que Recuperemos Esta pieza Que ahora vamos a recuperar Pero vamos Básicamente Que recuperemos esta pieza Joder ¿Cómo se ve esto con las gafas? Loco He acertado de todas Toda Yo creo Que he acertado De todas Toda Ahora Que no veo Como se enfoca el vídeo Yo creo que se enfoca perfecto ¿No? Si no Luego lo veré Pues claro No puedo mirar con las gafas Pero si lo veo bien en el vídeo Es que se ve básicamente bien Y hemos de recuperar Los asientos Automáticos O sea Los cinturones Las hebillas De los cinturones De seguridad Y esto Como por si Que va ahí Uno aquí Y el otro allí ¿Vale? O sea Se hace R Y Left Y Derecha Izquierda Ahora ¿Cuál es la derecha? ¿Cuál es la izquierda? Ja 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 Básicamente no Pues aquí pone Que recuperamos esto Lo tenemos así Recupera el final del fascículo anterior Da la vuelta a la carcasa Del túnel de la transmisión Y coloca la herida El cinturón de seguridad Al conductor Con una LS Con una L O sea Si lo tengo así La L Que sería este Con una L Sobre los orificios Del lateral izquierdo Porque a mí me sale orientado al revés No, es así Se me quería Basiquito de primero ¿No? O baja aquí O baja aquí Pero no puede ser otra manera L Aquí Va Y se atornilla Y se atornilla ahí Con un tornillo BB O eso por lo menos dice aquí O eso por lo menos dice aquí Yo es que no lo veo, ¿eh? No lo veo No lo veo Pero bueno Vamos a abrir Principalmente el fascículo Para sacar Todas las piezas Que tenemos por aquí Vamos a coger nuestro victorín Vamos Vamos a abrir esto Vamos a sacar las piezas Ya vienen partes grandes Ya estamos montando todo Bueno, yo Yo ya no estoy montando todo Vosotros ya lo tenéis montado Eso si me hiciera el loco Mabica no, mabica no Mabica no Y lo que digo Y lo que digo Cuando digo Quiero grabar ahora Todas las Los turnos míos y de la mujer Por muchos turnos que sean Son turnos de mierda Aquí tenemos la plancha Que Que va bien, ¿sabes? Va bien Vayan a encastrarla aquí dentro Y la tenemos que sacar, ¿no? Pues ya la tenemos fuera Ya no vale para nada Y las piezas de plástico Y todos los tornillos del universo BP BP Hay esto por aquí Ahora Tenemos esto La panchica al suelo Que la tenemos aquí Todos los tornillos que vamos a poner hoy Son BP ¿Vale? Son todos BP Pues ¿qué hacemos? Pues quitamos ya todos los tornillos fuera Dejamos aquí a un laico Y amarrategui ¿Vale? Ahora El sobrecito lo dejamos por aquí Aparcadito ¿Vale? Cogemos Las piezas que nos ha dicho Más los tornillos BP Joder, ¿cómo se ven los tornillos? Parecen pernos de barco, loco El de estornillada Le ponemos un tornillo aquí Ahí Apañamos Y cogemos ya el Esto Esto con la L La L De Leonidas Aquí La L Pues esta L Aquí Por ahí Y lo hemos de atornillar Ahí Justamente Ahí Ahora Hay que atornillarlo Angulado No te creas tú Que sus cojones de ellos Va a entrar el tornillo Va a entrar el tornillo ahí En ángulo va a entrar Estos de alfa ya Son la joya Lo bueno de esto es que podemos Apuntar el tornillo Por la mano ¿Vale? Podemos sacar Esto así Y llevarlo al sitio Es decir, al sitio A la rosca Antes de cucárnoslo ¿Vale? ¿Por qué? Porque si no, no lo vamos a cucar No lo vamos a cucar Ahora sí Podemos meter El tornillo Aquí Y después Ahí Ahí Eso es lo que yo debería hacer Que no me dejaba Ahora Ahí Y Lo atornillamos Ahora ¿Qué hay que atornillarlo en ángulo? Pues Sí La talla es genial Con sus ideas La lleva hasta la muerte ¿Vale? Pues ese se quedaría Tal que hay ¿No? Sí Debería ser así ¿No? Y luego el cinturón Aquí Ahí Al sitio A ver si podemos apretarle un poco más Un poco más Sin pasarnos Vale Ahí está bien Y El siguiente paso es Pues lo mismo Pero en el otro lado Cogemos un tornillo Ponemos aquí el tornillo Cogemos aquí la pieza Metemos aquí La pieza Y ver si podemos Como hemos hecho en el otro lado Echa el cable para allá Apuntando por aquí dentro Este va a ser más difícil Porque uno es al normal Y este no es al normal Entonces es más difícil Es más difícil Es más difícil Pero bueno Ahí va allí El tornillo Ahí Si consiguiera dejarlo Espera Lo voy a hacer igual ¿Para qué me voy a calentar? Mete el tornillo Hermano Mételo 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 huevo Ahí Ahora coge Cogemos la pieza La ponemos La ponemos su sitio Y ahí Y ahí estaría ¿Vale? Es lo que os digo yo ¿Estaría ahí? Sí Se supone Que sí Que estaría ahí Ahora que hay que apretarlo También os lo digo Que está torcido Está torcido Alta Ya estoy fumadas Dale duro ciruelo Que no pasan hambre Si no lo puedo usar el Michael Los cintos Estás loco Vale Pues así podemos leer ¿Vale? Ya hemos puesto los cintos Ahora cogemos La carcasa Proteínica Esta carcasa Y esta pieza ¿Vale? La carcasa Y esta pieza Que solo cuadran De una manera Si no es esa Es esta Así ¿Vale? Ahí Lo vemos ¿No? Con dos tornillos BP También Pues nada Cogemos Tornillos BP Se ve bien ¿Eh? Se ve marrón Flies tío Se ve Puta madre Güey ¿Vale? Y Pues lo dicho Dos tornillos BP Ahí Discower ¿Qué tal? One page One page Qué tol Qué tol Otro tornillo Llegarán los tornillos O haremos Cortámonos mal que BP Tengo 7,5 millones de tornillos BP Por ahí Tuertos Yo Preparad para la guerra Para la masacre Pues eso Otro tornillinis ¿Vale? Y lo dejamos así ¿Vale? Pretado Vale Pues el siguiente paso Siguiente paso Es más ni menos Que coger Y que no se nos pierda La palanca de cambios Que se nos rompió Porque la tengo que pegar Aquí Ahí la tengo que pegar Ahí ¿Vale? Con el Y ponte a Ponte a Ponte a Ponte hacia arriba Una gotica de pegamentico Y click Que no creas que tan No parece que una gotica pegamento lo tengo yo eso he hecho bueno, no te de bien venga, va, vamos al lío guardate esto donde toca que toca, toca aquí ahí, guarda hicos que no se nos pierda y lo siguiente que nos dice es que cojamos esta pieza que es así como una aleta de tiburón plástico de plástico vale, y que la pongamos aquí aquí, pero con el ángulo este, fijaos la pieza tiene que ir así, esta es la pieza fijaros en la forma, los ángulos vale, pues tiene que ir ahí en esa forma, vale el plano se tiene que dar hacia adelante pues dos tornillos vamos que ya nos queda un carajo en cuatro minutos hemos acabado vamos, vamos, vamos venga aquí que te necesito que yo te necesito ya terminado terminado pues nada lo atornillamos rápidamente hoy parece el destornillador eléctrico del grado a chatear como le metes el triturbo eh parece que no pero las gafitas si ayudan se ven los tornillos bien se ve todo perfecto de lujo se ve todo de lujito ahí que es lo que tiene que ser a ver que tampoco es lo que es montar esto y dejarte la vista ¿sabes? pues tampoco es bueno tampoco es bueno yo luego creo que esto es por aquí para pasar cables por aquí también y cosas así ¿sabes lo que te digo? que vamos a pasar más cables por ahí abajo que un loco vale apretado y apretado bien ya está segunda parte coger estos esta pieza que parece de lego y hay que ponerla en esta dirección ¿vale? aquí ¿veis estos dos pivotes? pues ahí tiene que ir ahí vamos ahí donde dice que van y en esa posición y atornillados van por arriba también ahora supongo yo que eso es así y no es así porque si no es así es así y si es así lo está aplicando mal el libro y yo lo voy a poner como el libro me dice que es así pues así quédate ahí quédate ahí no te caiga no te caiga pues nada con los tornillos ya lo encargo y lo pongo acá vamos para allá que esto ya no es nada esto ya no es nada tenemos que encastrar la pieza así exacto la pieza así ahí y atornillarla por lo menos meterle los dos tornillos para que se sujeta ahí y ahora el otro tornillito vamos papu que nos dormimos y ahora a trabajar después de grabar a trabajar hasta las seis de la mañanita me toca hoy jal papa su primo jal papa su primo ahí vamos ahí vamos pues ya estaría pues ya estaría más que nos quede apretar bien este otro de aquí ya es marcado vale vamos poniendo cositas ya sabéis que el coche de alta ya eso ir poniendo ir poniendo hasta que termina una fase cuando termina esa fase saltas a la otra y me quedan 15 fascículos ya para saltar al chasis a la carrocería vale estar en sujeto siguiente paso se trata de coger ya esto y juntarlo aquí bien esto es la parte trasera que hacia donde tiene que apuntar la guantera lo primero que vamos a hacer es pasar el cable de el cable V con la V esta que tiene aquí por el burerico vale hay que pasar el cable por el aburero y luego básicamente esto hay que sentarlo donde dice que se siente vale lo vais a ver fácil porque estos dos pivotes son para estos dos tiquis y este tiqui es para este tiqui entonces básicamente lo que vamos a hacer es tensar los cables evidentemente se hay con los cables y dejarlo que caiga muerto ahí lo podéis ver por el aburero que entre en sus posiciones vale que sería ahí y ahí esto ya estaría básicamente ahora que hay que ponerle otros cuatro tornillos BP no pues no pasa nada se ponen los cuatro tornillos BP y ya estaría mira yo voy a empezar poniéndole el central así luego ya me puedo olvidar 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 vale así que cogemos este central de aquí y lo atornillamos ahí y ya está ya podemos ir con los demás pues un tornillo nos va a sobrar brothers ahora esto está ahí entrado ahora está entrado pero no me inspira confianza vaya tela no 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 me la inspira no no me inspira confianza no vamos a por el siguiente burro a por este a por ellos seguimos apretando ahí en el suelo el coche ahí bien apretadito y que os digo cuantos botones cuantos cuantos limoneros de estos llevamos ya pusidos cuantos tornillos cuantos tornillos más de tres mil más de cuatro mil no sé llevamos muchos tornillos ya puestos apretados eh muchos tornillos pero bueno tornillo a tornillo poquillo a poquillo fíjate tú a mí este tornillo de aquí este tornillo de ahí no no me termina de apretar ¿por qué? no lo sé pregunta de harta que de todas formas si lleva cuatro tornillos para amarrarlos porque solo vayan tres y más que sea este y estos dos son de puta madre ahora si ya no fallo un tornillo más me cago en artalliqui porque aquí no puede faltar cagarse en artalla así pues de gratis va a entrar bien parece que sí es que escucho yo incluso el ruido de cómo va entrando el plástico por allí no sé si esto sea normal que a mí el mío se quede por aquí como un poquito será porque se lo da el conductor y necesita más espacio pero este sí se queda al raspe y este se queda como no al raspe supongo que como aquí va a llevar pedales y cosas pues no lo sé pero bueno este sería ese resultado final luego este cable va a ir así por aquí saldrá a la parte de atrás a la famosa placa base defectuosa de la mitad de la gente y ya hemos montado por la consola en el sitio donde le corresponde que es aquí ahora lo que yo os digo que yo por más que digo que es que a veces decir este tío no es muy inteligente pero que cuando las cosas las aprietan y no se aprietan ante eso ¿qué podemos decir con eso? podemos decir nada ¿por qué no? aprieta el tornillo de por sí pues ya está fascículo 52 las gafas me están siendo tabaco y se ve de lujo tío se ve de lujo y yo con las gafas estas me meto ya dentro de todos los detalles tío o sea esto es una marunflada llevar estas gaficas así nivel dios loco menuda visión tengo más buena parezco un pájaro mirando qué cosa más bonita ahora la palanca de candos que no se nos pierda ahí guarda y ahí lo hemos tenido fascículo 52 ya empezamos con el suelo del coche siguiente fascículo una corta fuego de aquí creo que es y luego ya vamos a ir montando los silloncicos bueno yo voy a ir montando los silloncicos vosotros podéis montar ya lo que queráis por donde vayáis yo voy aquí mi plan es acabar la guía al 100% esta pantalla sale de ahí como sueltsuna está bien y nada pues ya sabéis amigazo pacto hacía falta un buen plano espero haber optado al plano necesario espero que de aquí a que acabe de montar no se me rompa ninguna pieza de estas de aquí más más ya he roto la palanca de cambios así que eh lo del freno de mano está potente puesto quitado habrá que tenerlo subido porque si no está en marcha lo voy a tener así pues eso va quedando guapo ahora imaginaos ya todo esto puesto en el coche con su asiento y como esto va a ser una lujuria si es que esto va a ser una lujuria lo digo yo que va a ser una lujuria de coche pues ya sabéis si pasabais por aquí a curiosear y no estáis suscritos dale a like suscríbete y deja un comentario que gratis no hace daño a nadie y activa la campanita para que te llegue nuestro vídeo cada vez que lo subimos porque mira que tengo suscriptores y se ve que youtube solo le entrega a desde dos mil y pico a a 60 personas tío que vergüenza a youtube tío con las notificaciones porque es para matarlos tío es que es para matarlos y a mis espartanos como siempre ya veis como va eh os acordáis que aquello cuando empezamos el día uno eh luego por aquí van a entrar mazo cables también para meterse para allá abajo para allá abajo y encontrarán por aquí arriba los sacaremos por allí y algunos vendrán de allá para acá otros vendrán de allí para allá o sea la amalgama ya saben mis espartanos como siempre hasta luego y os queremos nos vemos ¡Suscríbete al canal!